Hola, soy Chunneo y estamos en el juego que se está viendo en pantalla para saber más cositas. Ahí abajo en la descripción hay más información, así que nada, vamos a probarlo un ratito y ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!